La Liga Árabe reclama una investigación internacional sobre la matanza de 60 palestinos en Gaza. El Pleno de la Liga calificó en el Cairo de crímenes de las fuerzas israelíes las víctimas palestinas durante las manifestaciones en la verja que separa Gaza de Israel. Llamamos a una investigación internacional creíble sobre los crímenes cometidos por la ocupación israelí en la frontera de Gaza en los últimos días, que provocó la muerte de más de 60 mártires. Más allá de las declaraciones formales, Arabia Saudí mantiene una posición distante al compartir con Israel su oposición a Irán. A pesar de la condena verbal, Egipto mantiene cerrada su frontera con Gaza consolidando el bloqueo desde el golpe de estado que derrocó al presidente egipcio Mohamed Morsi.